En 2018, Ada Hegerberg se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar el Ballon d'Or. Al momento de recibir el premio, esta fue la pregunta que le hicieron. Preguntas machistas como esta son hechas a mujeres todos los días alrededor del mundo. El periódico más importante del país decidió volver a hacer estas preguntas. Sacamos a la luz varias preguntas machistas hechas a mujeres exitosas. E iniciamos una conversación desde la voz de algunos de los periodistas más respetados del país. Desde la redacción del Tiempo les queremos hacer una invitación muy especial. Repreguntemos sin machismo, preparen sus preguntas. La campaña del Diario del Tiempo para que repreguntemos sin machismo. Los invito entonces a que repreguntemos sin machismos. Numeral repreguntemos sin machismo. Todo esto con el fin de invitar personas y otros periódicos a etiquetar a estas mujeres en redes sociales y rehacerles esas preguntas. Reemplazando cada una con preguntas realmente relevantes. Música Música Gracias por ver el video. Luego, convertimos estas preguntas en avisos impresos, comerciales. Las mejores preguntas fueron publicadas en un website e incluso hicimos una edición especial de nuestro periódico con todas ellas. Los invito a todos y yo a que repreguntemos sin machismo. Los invito a sumar esta campaña del tiempo para que repreguntemos sin machismo. Repreguntemos para que nadie vuelva a hacer preguntas machistas. Gracias. 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 Gracias.